Hola, mi nombre es Guido Bilbao y estoy radicado en Panamá. Hago periodismo hace 20 años y en los últimos tiempos estoy enfocado en proyectos transmedia sobre temas ambientales. Si entendemos que el tipo de desarrollo que las sociedades occidentales y sobre todo el crecimiento permanente nos está llevando uno hacia un horizonte de apocalipsis ambiental, surgen entonces algunas preguntas. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién sabe qué hacer para detener la tragedia? Y la respuesta es muy simple. La respuesta es la que encontré yo por lo menos. Los pueblos originarios saben qué hacer. El 25% de las reservas de bosques primarios en el planeta están en territorios indígenas legalmente constituidos. Son pueblos que llevan miles de años viviendo una vida sostenible con su entorno. Y aunque tienen tanto para enseñar, hay un racismo naturalizado en nuestras sociedades que nos hace pensar que son el atraso, un lastre para la sociedad, una fase de la historia que debemos dejar atrás. Como si nosotros fuéramos la civilización y ellos la barbarie. Y siento que es al revés. La realidad nos dice otra cosa. Son las comunidades indígenas las que están dando la gran batalla contra el cambio climático, defendiendo el territorio y los recursos naturales. Lo hacen en la primera línea de fuego, luchando contra ejércitos y transnacionales, solo con piedras en las manos, jugándose la vida día a día. La conquista del Atlántico es una historia particular que sucede en Panamá, pero que conlleva en su génesis los conflictos ambientales que se dan en toda América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. En este caso, es la apertura de una carretera a través del corredor biológico mesoamericano, que comunica el Pacífico con el Caribe, y que atraviesa territorios indígenas que reclaman la propiedad de esas tierras. La investigación se fue abriendo lentamente para mostrarnos la cruda realidad del despojo territorial y la transnacionalización de los recursos naturales de Panamá. Lo que se vende como un proyecto social es, en realidad, la puerta de entrada de la mega minería, las hidroeléctricas y el turismo masivo. Para los periodistas latinoamericanos, la posibilidad de contar con el apoyo del Pulitzer Center es una bendición. Pudimos contar con los medios y dedicar el tiempo necesario para bucear en los archivos del Registro Público de Grupidad de Panamá, que precisamente fueron construidos para ocultar el tipo de información que nosotros buscábamos. Pudimos viajar a las comunidades, pasar tiempo con ellos y entender por qué, a veces, lo que entendemos como progreso es en realidad despojo y lo que vemos como trazo también puede ser sabiduría. Pudimos contar con una plataforma como Jorjan para desarrollar la narrativa transmedia que buscábamos y el apoyo en la difusión y control de calidad. Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo del equipo del Pulitzer Center. Muchas gracias, ojalá que puedan ver el trabajo y lo disfruten. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.